La saca fuerte hacia arriba Abre la defensa con un pase entre líneas Allí va, le da de ahí Excelente pase y el disparo fue bueno Efectivamente, el pase fue todo Enorme control de la pelota La saca fuerte hacia arriba 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 Rechaza el balón para salir del ahogo Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego Su jugador fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa Abre muy bien la defensa con este pase Interrumpe el ataque interceptando el balón Estaba muy concentrado Recupera la pelota en su campo y corta el avance Se la saca de encima Tiro libre dice el árbitro Este tiro libre es una gran oportunidad Con qué potencia le pegó Goretzka La juega profunda El juez de línea no levantó la bandera Se va habilitado Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Esta es Clara Puede pegarle Goretzka Despeja ese balón que quemaba Fernando Busca lastimar desde la derecha Con esa corrida Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque La tira larga cerca del área Ronaldinho Gaullo Los dos equipos están imprecisos con la pelota hoy Está todo demasiado trabado Se reanuda el juego Desde el lateral Busca un compañero Gerber La saca lejos del área Llega justo para rechazar Atención que ya le pegó Gran pase a través de la defensa Di María Fernando Falta infracción Hay tiro libre A ver a ver si sorprenden Con alguna jugada preparada Una de sus virtudes Mejor dicho Palo reventó el arco Mbappé La tira lejos de su campo Ahí saque lateral Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Es un pase que rompe la defensa Ronaldinho Gaullo Recibe con peligro Avanza Metió el disparo En esta La quiso poner por arriba Pero no le salió Nuestra gran determinación y convicción Pero no encontró el tiro adecuado Bavar Bavar La saca hacia adelante Al árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Este jugador tiene una aceleración Fantástica Es lógico que a veces Tenga que frenarlo Con otros recursos Y le pega el arco ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Paris Saint-Germain! Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Se abre el marcador, 1 a 0 estamos. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Intenta un pase al vacío. Kimmich. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. La juega profunda. Reciben zona peligrosa. Gana arriba, cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Cabezazo preciso tras un centro magnífico. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la prefectoria. Sigue el partido. El marcador igualado. No hay que quitarle mérito al equipo que empató, pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Saca el balón y aleja el peligro. Gran maniobra la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Es falta. ¡Gol, gol, 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 gol! A ver qué pasa con este tiro libre. La ubicación no es la mejor, pero ¿quién te dice, no? Romero revienta la pelota bien lejos. No, muy flojo el pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. El arquero toma la pelota. Onda. Es una falta clarita. Abre muy bien la defensa con este pase. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Es un pase que rompe la defensa. Gran pase a través de la defensa. Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Más duro bajo con esa barrida. Mal hecho ese lateral. ¿Qué tiene Cremita en las manos que le regaló la pelota? Señoras, señores. Se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Paris Saint-Germain se va al descanso con el encuentro igualado en uno. Emociones no faltaron, pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador. Ha concluido. Se ha terminado esta primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Los dos equipos se arriesgaron de entrada y eso hizo que tuviéramos 45 minutos muy entretenidos. Podrían haber hecho más goles, pero el uno a uno me parece un resultado adecuado. Veremos qué pasa en el segundo tiempo. El partido está uno a uno. Nos espera un segundo tiempo emocionante. París Saint-Germain pone en juego el balón y se reanuda el encuentro. No puede hacer pie. Qué buena pelota le puse. ¡Di María! Ahí va otra vez. La juega larga. A ver si llega. Lindo pase que parte la defensa. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Tiro libre, aunque está bastante abierto. Fernando. Allí va el cabezazo. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Se la saca de encima. Fernando. Romero. La juega con el arquero. El arquero la manda lejos. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Se esfuerza y sigue avanzando. Qué bien lo vio. ¡Atención! Saca la pelota bien lejos de área. A ver si ahora se adelantan un poco. Di María. Juan Bernat. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. La saca fuerte allá arriba. Salió y es saque lateral. Intenta un pase al vacío. Gran jugada. Abre muy bien la defensa con este pase. Ronaldinho Gaullo. Juega el balón hacia atrás. Y vuelve a empezar. La juega profunda. La pelota acaba de pegar en el palo. ¡Gol! 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 Otra vez arriba. ¡Qué partido de locos! Enorme el goleador. Agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco. El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita siempre responde. Es un jugador terrible. Bavar reviente la saca del área. Es un pase que rompe la defensa. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué bien se escapó! Allí va, quiere hacer daño por afuera. Romero, la aleja de su área. Marquinhos, se la saca de encima. La juega profunda. ¿La aguantará? Linda chance de gol, puede ser. Le va a pegar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición. ¡Viva el fútbol! Ronaldinho Gaullo comete una falta innecesaria. Se puede justificar una infracción si es un intento leal de lucha por la pelota. Pero eso fue totalmente innecesario. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien. Hay tiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. Cuando tenés esa velocidad, dispones a que te cometan este tipo de infracciones. Es más rápido que la mayoría de los defensores. Y no lo van a dejar pasar tan fácilmente. Fernando. Reijard. Intenta un pase vacío. Controla la pelota. ¡Rolandiña! ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Esto es una fiesta de fútbol! ¡Una fiesta de goles! Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. ¡Qué bien culminó esta jugada! A pura clase, con mucho potrero. Y una gran definición. Sí, la jugada previa a la definición fue fantástica. Superó al marcador con un lindo gesto técnico, con gran habilidad. No supo. Falta tiro libre. Lo que está marcando el árbitro. Mbappé ha dejado a su equipo por uno menos, tras hacerse expulsar de manera infantil. ¡Gerrer! ¡Royhard! ¡Kursawa! ¡Di María! ¡Royhard! ¡Royhard! Quedó de frente al arco, increíble. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Goreshka la tira lejos de su campo. Romero. ¡Royhard! Se planta bien y se queda con el balón. Está buscando meter el balón. ¡A control! ¡Ole pega! ¡Qué feo que pegó esa pelota sin fuerza! ¡Muy mal! ¡Qué vulnerable es la defensa de este equipo! Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡Gran ocasión! ¡Magnífico lo que hizo! Lo toca Clarito. Es tiro libre. Yo no defiendo el juego brusco. Para nada. Pero es entendible que los jugadores tengan que tomar decisiones como esas. ¡Está habilitado! ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quita en el área! La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Envío largo del arquero. Traba, lucha y gana el balón. Fernando. Sigue avanzando. Abre la defensa con un paso entre líneas. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Otra vez quedaron en offside. ¡Cuánta ingenuidad, por favor! Hace falta creatividad, sorpresa. Alguien que rompa los esquemas. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Ojo que la defensa está mal parada. ¡Qué salida en falso, por favor! Paris Saint-Germain tiene algunos problemas para mantener el balón. Ganar un tiro libre. ¡Peligrosísimo! Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Si llegaba a meterse en el área a esa velocidad, olvidaste. Entraba el arco con pelota y todo. No le quedaba otra opción más que frenarlo de alguna manera. La saca fuerte allá arriba. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. ¡Fuera el silbato del juez! ¡Esto se ha terminado! ¡Señoras, señores!